Cuando la noche del 16 de abril la tierra tembló, la vida de miles de personas cambió para siempre. Aquellas escenas desgarradoras difícilmente se podrán olvidar, pero allí, en medio de la adversidad, aún se cuentan historias de fe, aquellas que tienen como protagonistas a imágenes sagradas y templos, a sacerdotes e incluso cementerios. El siguiente es un trabajo de nuestro compañero Lenin Delgado. Así luce el casco comercial de la ciudad de Porto Viejo, el sector más afectado por el terremoto en la capital de Manaví. Atrás quedaron las escenas de cientos de personas sacando sus pertenencias y maquinaria removiendo toneladas de escombros. Hoy, un inquietante silencio reina en todo el sector. Estos espacios vacíos son la única referencia de que aquí existió una edificación. Otros inmuebles esperan el turno de su demolición. Aquella catastrófica realidad resulta conmovedora. Pero allí, en medio de la desgracia, aún es posible encontrar testimonios de fe. El padre, Francesco Rizzo, es el párroco de la iglesia de San Alejandro. Nos recibe en su despacho, en donde también están las imágenes sagradas que resultaron afectadas el día en que la tierra tembló. La estructura del templo no sufrió daños considerables, al igual que la figura de su patrono, que ha permanecido en aquel lugar desde su fundación. Llegando a la iglesia, vi que la estructura estaba intacta. Está intacta, pero el espectáculo muy triste ha sido descubrir las imágenes de los santos que se habían caído, menos San Alejandro y San Juan que han quedado en su pedestal. La Virgen que ha perdido la cabeza, Santa Narcisa desfigurada. Y esa es la primera estatua, junto con la Virgen María, que fue colocada en la iglesia hace 15 años cuando se inauguró. ¿Y es una de las que sigue en pie ahora? Sí, San Alejandro no se ha movido de aquí y ha quedado bien firme. Y bien, eso es también un signo de esperanza para todos nosotros. Avanzamos hasta la iglesia de San José de Picoazá. Su párroco, Roberto Carlos García, no corrió con la misma suerte que su colega italiano. Aquella noche se encontraba en la parroquia, cuando todo empezó a temblar. Y entonces, en el momento menos pensado, cuando empieza a temblar la tierra, se apaga la luz y algo cae encima mío. Yo pensaba que caían pedazos de la loza, pensaba que era la cúpula que estaba cayendo, pensaba que era la bóveda que caía. Y me di cuenta que era algo grave, porque sentí que la sangre rodaba por mí. Luego, creo que perdí por un segundo la conciencia, he caído al suelo. Rompí mi mano, no sé con qué, no tengo el preciso momento ni la ubicación con que se haya dañado. Y cuando pude, me arrastré y me coloqué debajo del altar para protegerme. Aquel objeto contundente que cayó sobre él pesaba 800 libras, y se trataba de la imagen de la Virgen María de la Asunción, elaborada en acero y lo suficientemente fuerte como para destruir todo lo que se encontrara a su paso. La cosa que yo he podido ver ya después que he vuelto al lugar, es que la imagen al ser tan pesada, ha tocado apenas mi cabeza, prácticamente un refilón. Porque al caer ha roto el ambón, que es con mármol, tres escalones de mármol también que conducen al presbiterio, luego ha golpeado una de las bases de las columnas centrales, pero la imagen prácticamente está intacta. Las huellas de sangre que aún permanecen en la escultura son el fiel testimonio de lo que sucedió aquella noche. Continuamos con nuestro recorrido hasta llegar al cementerio general, y aquellas imágenes que parecen haber salido de una película de terror, nos dejan sin palabras. Nos habían comentado que 3.000 bóvedas resultaron afectadas, que más de 40 féretros salieron de sus nichos, y que para mitigar posibles afectaciones a la salud, las autoridades colocaron químicos y cal sobre las zonas en donde el suelo prácticamente se levantó. Carlos Méndez trabaja como guardia en este lugar, y cuando ocurrió el terremoto, se encontraba en la zona 3 del Campo Santo. De los nervios, uno lo que hace es, yo me prendo en una tumba, y después que pasa, pasó todo, y me dice, cuidado, me dice, no te metas, me dice, compañero, porque te puede aplastar la tumba. Le digo, si me toca, me toca, ya que vamos a hacerle. Salir de ronda desde entonces ya no es lo mismo. Para este hombre resulta inevitable no pensar en las almas, que no podrán descansar en paz. O sea, yo siento que me miran así, y ya pues eso hace que uno mire para atrás, cosas así. Y sí da un pánico, cosas así, porque sea como sea, igual uno no es de hierro, sea como sea, uno le da su miedo. En 1932, se construyó el primer mausoleo para los bomberos de la ciudad, y a partir de ese momento, la edificación de criptas se hizo sin ningún tipo de control. Se calcula que en este lugar han sido sepultadas 60.000 personas, aunque esta cifra podría variar considerablemente, ya que cada cierto tiempo, los cadáveres eran inhumados, y no todos los nichos están ocupados. Por lo pronto, y hasta que se logre solucionar este problema, se recomienda a la ciudadanía, especialmente a los niños, embarazadas, y personas con enfermedades catastróficas, no visitar a sus muertos. En el Cementerio General.